Vamos a repasar la primera fecha del campeonato de un rato nada más como para que los oyentes de Radio Belgrano ya se vayan aclimatando con los que serán las transmisiones de esta emisora a lo largo de 2015 con un torneo nuevo como marcaba Jorge, una confusión entre la Primera División y la B Nacional que tendrá en el torneo de este año también 30 equipos y se va a jugar mucho en la zona del interior mientras tanto la saca Angulo, Angulo que la esperaba, Mina que la tocaba, pasa el ataque Núñez le queda al caballero, tiene el centro el 20, lo saca, el arquero que mira, la pelota al segundo palo y el despeje de ahí, Regaray, casi se va con pelota y todo, un jugador de Independiente la alcanzó con lo justo, Pineda le quiere pegar, se pone de 10 pero mató ¡Gol! 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 ¡Lazo de Independiente del Valle! ¡Qué pelotazo que sacó el 14! ¡Qué remate que sacó Mario Pineda! Venía en posición de lateral volante izquierdo llegando al área en diagonal se acomodó con la derecha y de afuera del área sacó un remate esquinado, un remate profundo, un remate fuerte que se metió contra el palo del pobre Hilario Navarro el correntino ni con un zapucay la podía sacar ¡Golazo en el partido! ¡Arriba Independiente del Valle! ¡El Diablo Ecuatoriano mete la cola ante el pincha! ¡Uno para el equipo local! ¡Nada! Para Estudiantes de La Plata Los riesgos de meterse tan atrás y el riesgo además de acompañar a un jugador que mete diagonal de izquierda al medio que le pega bingo en la pierna derecha y el equipo en vez de ir a achicar retrocede le dieron tiempo, distancia suficiente para que meta un derechazo que se clavó en el ángulo un golazo si hay uno que tiene que estar ganando el partido indudablemente es Independiente de Loja o Independiente del Valle siempre intentó, no consiguió, no encontró el camino pero gana bien ¡Golazo en el partido! ¡Golazo en el partido!